Don Bosco es genial Don Bosco es genial Nació Bosco en Turín En una aldea con su madre Margarita Osí Su hermano Antonio le mandaba siempre a trabajar Pero Don Bosco prefería ponerse a estudiar Y también rezar Y es por eso que tuvo un sueño muy especial Muy especial Hazte fuerte y robusto pero humilde Y así todo lo conseguirás Don Bosco es genial Es genial Don Bosco es genial Es genial Don Bosco es genial